Empecé teniendo muchas cosas que no sabía que eran, manchas en la piel, dolores de las manos, se me quedaban como rígidas. Iba al médico y no sabían de qué venía, hasta que llegó un día que me hinché muchísimo. Tenía los pies muy hinchados, me molestaba hasta las sábanas cuando me rozaban. Y ya fui al médico y ya me vieron los nefrólogos y ya vieron que había algo mal en el riñón. Me hicieron una biose y fue cuando vieron que tenía lupus. Pues todo empezó cuando nació nuestro hijo, que en los primeros días después de nacer nos fijamos y tenía las mismas uñas igual que yo. Y entonces ya empezó la búsqueda, porque yo tenía un diagnóstico que luego se ha visto que no era el correcto. Y entonces pues pensamos hacer una asociación porque no había ninguna en España y así empezó un poco todo. A mí me cambió la vida completamente porque ya tienes que adaptarte, no puedes hacer lo que tú hacías. Todos tus proyectos, todas tus cosas te cambian porque ahora tienes que adaptarte a la enfermedad. No puedes hacer lo que tú quieras sino lo que la enfermedad te deja. Te dicen que tienes calidad de vida, pero bueno, calidad de vida según para qué. Desde que empecé, llevo ya 10 años, sí está el reconocimiento en España, pero hay que llegar a la ONS. Entonces con lo cual, mientras que la sensibilidad química múltiple no llegue a la ONS, pues imagínate todo lo que queda por hacer, o sea queda mucho por hacer. Porque no es algo que dices, me afecta a mí, sí, tú ya sabes cómo me cambia la voz y cómo me transformo en décimas de segundo. Pero no es algo que me haga daño a mí, es que es algo que nos está haciendo daño a todos. Lara es una niña que tiene 5 años y cerca de los dos empezó a hacer unos movimientos raros con los ojos. Aquí en Ciudad Real, después de varios médicos y demás, al final nos derivaron al niño Jesús de Madrid porque Lara tiene una epilésia que al principio se podía controlar. Ella era una niña sana, que nació bien y todo iba bien, iba a la guardería y jugaba con otros niños y hacía una vida normal. Pero la epilésia se fue complicando y ya no servía solamente con el tratamiento normal. Entonces le hicieron muchísimas pruebas, la derivaron al niño Jesús, que es el centro de referencia en España para epilésias difíciles. Y allí siguieron haciendo pruebas y cada ingreso que ha tenido Lara ha ido empeorando. Ahora mismo Lara ya no puede correr ni jugar como estamos acostumbrados. Ella está en silla de ruedas, no puede hablar, no se puede mover, come por un botón gástrico y eso. Hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Solo en España hay más de 3 millones de afectados. Hoy queremos conocer de primera mano el testimonio de varias asociaciones de Ciudad Real afectadas. Y además no es casualidad que estemos aquí frente al templete de los Jardines del Prado, porque la próxima carrera de la mujer, el 31 de marzo, irá destinada a algunas de estas asociaciones y además se cubrirá de ganchillo todo el templete. Decía que no es casualidad que estemos aquí frente al templete y que tú tengas lana. No, no es casualidad. Que gracias, bueno, la sorpresa que teníamos preparada este año con la carrera de la mujer es que van a correr por las enfermedades raras, lo recaudado, por así decirlo, vamos a estar en lupus, guerreros púrpura y SFCSQM de Castilla-La Mancha, bueno, en este caso de Ciudad Real. Y bueno, pues como yo creo que es algo muy solidario y creo que es algo muy bonito y que creo que además es una sorpresa bonita para Ciudad Real, pues porque no, aparte de correr, pues también tejer. Y entonces, pues ya tenía ganas de repetir hazaña con tejer, porque es la mejor manera de dar visibilidad a las enfermedades raras o poco frecuentes y entonces a las tres asociaciones nos pareció bien, lo comentamos, dijimos que sí y para adelante. Entonces, si no pasa nada, el reto, reto a todos los ciudadanos de Ciudad Real, retamos, mejor dicho, a tejer el templete. ¿Cómo? El tejado lo queremos cubrir completamente con los colores que ahora os diré de cada asociación, el templete con aplicaciones de 20x20 y lo que son las columnas, también forrarlas y bueno, pues va a llevar como una especie, bueno, no os voy a desvelar todo porque si no, no queda bonito. Entonces, lo que sí animo, porque creo que es algo muy bonito y que aparte de que sea la carrera solidaria es que necesitamos aplicaciones solidarias, aparte de las inscripciones, por hacerlo más completo, por así decirlo, la carrera de la mujer. Entonces, necesitamos aplicaciones de 20x20 y necesitamos que se depositen a través de las redes sociales, lo vamos a ir diciendo, pero en las tiendas de lana, como es Easy o como es Tejiendo Vida, que está en la calle La Luz, que es la empresa también que las dos están colaborando en este tipo de eventos, pues más que nada para facilitar un poco la lana. Es solidario, con lo cual nosotros agradecemos, pero las aplicaciones tiene que aportar cada ciudadano o cada tejedora su aplicación, ¿vale? Y el reto tenemos muy poco tiempo, con lo cual el recoger las aplicaciones tiene que ser hasta el 15 de marzo, porque luego los dos fines de semana previos a la carrera, los anteriores, vamos a quedar aquí a tejer, o sea, a ir cogiendo las aplicaciones, entonces desde aquí también hago ese llamamiento, no solamente a tejer, sino que luego necesitamos manos, tejedoras y manos que quieran coser para unir esas piezas porque hay mucho que hacer. Soy la presidenta de Guerrero Púrpura y esto empezó porque un grupo de padres de niños con enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas, decidimos juntarnos para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Mi hija tiene epilesia, tiene una enfermedad no diagnosticada, que no saben la qué, pero uno de los síntomas es la epilesia. Entonces, estando ingresados en el Hospital Niños Jesús de Madrid, estuvimos allí casi un año y nos juntamos, pues, haces relación con todos los padres, con todos los niños, ¿no? Te haces como familia y había un proyecto y decidimos los padres ayudar a que saliese adelante. Le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le puede pasar a cualquiera en la asociación. A ver, Lara empezó con dos años, pero tenemos niños que han empezado a los ocho y que, afortunadamente, muchos están cada vez mejor por los tratamientos, pero no sé qué tal miedo que tienen los padres de que al otro hijo le vuelva a pasar lo mismo porque llegó sin avisar. ¿No se sabe mucho de esta enfermedad, patología? A ver, es que Guerreros es una asociación un poco extraña, ¿no? Porque lo que hemos hecho ha sido juntarnos padres de niños con enfermedades diferentes. Todas son neurológicas, metabólicas o endocrinas, pero no son todas la misma enfermedad con el mismo nombre. Todas afectan al cerebro. Y en el caso de Lara no tiene diagnóstico. Otros casos sí. Y algunos, pues, afectan solamente a una parte del cerebro y les pueden operar y seguir más o menos luego con mucha fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional... Pues intentar recuperar lo que se ha perdido por la parte del cerebro que ha dejado de funcionar. ¿Qué se puede pedir en estas situaciones o de cara a estos días? ¿Para que alguien se acuerda más? A ver, nosotros, lo primero, visibilidad. El símbolo de Guerreros es eso, ¿no? Es una máscara porque nuestros niños son los grandes olvidados. Es muy raro ver a niños con una discapacidad grave en la sociedad, ¿no? En situaciones normales. Lo primero, visibilidad. Estos niños existen. Hay enfermedades muy graves que no son las que todos conocemos, ¿no? Y en estos días lo que más nos interesa como padres es que ellos sean felices, lo primero. Que cuenten con todos los medios que necesitan. Es muy importante ayudas en terapia porque se pasan el día en terapia. Los niños que van a un cole, luego por las tardes hacen extraescolares, ¿no? Nuestros hijos van a terapia. Van a fisio, van a logo, a equinoterapia, a hidroterapia, a musicoterapia, a mil cosas, ¿no? Esas son sus actividades extraescolares. Y todo eso, pues, necesitamos ayudas. Y luego, por otro lado, lo más importante, investigación, ¿no? Para no quedarnos como estamos y poder seguir avanzando y poder ponerle nombre a todos los casos. Y alguien que pueda ponerse en contacto con la asociación, que tenga algún caso, que quiera ayudar, también lo puede hacer, ¿no? Por supuesto, si una de las labores más importantes que hacemos es el apoyo entre las familias. Nos ayudamos, nos comprendemos, quedamos de vez en cuando. Tenemos un grupo de terapia de padres con una psicóloga. Entonces, claro, estamos para eso, para ayudarnos. ¿Algo más que quiera un momento? Que aquí estamos. ¿Algo más que quiera un momento? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! A raíz de que nos enteramos que nuestro hijo y Eduardo tenían esta enfermedad, Eduardo empezó a crear una página de Facebook y empezó a contactar con gente afectada de toda España. Y ahí fue un poco el inicio de la idea de crear la asociación. Llevamos desde enero del año pasado, llevamos un añito y poco, y bueno, pues en este año hemos hecho diferentes cosas, como un torneo de Padel Benéfico, sobre todo una guía de detección, varios proyectos, uno de detección precoz, y bueno, pues ahí vamos haciendo pasito a pasito diferentes cosas, sobre todo con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, y sobre todo, pues un poco, que la gente, que habrá mucha gente que no esté ni siquiera diagnosticada, pues que sepa cuál es la enfermedad y que hay una asociación que, bueno, pues estamos para apoyarles, informarles, y bueno, pues que nuestra experiencia sirva también para estas personas. Cuando nos dimos cuenta, cuando nació, pues fuimos nosotros mismos, Eduardo al ser enfermero, pues fue un poco el que empezó a investigar y el que se diagnosticó a él y al niño. Entonces, pues fue el ir a todos los profesionales, a pediatras, traumatólogos y demás, explicándoles la enfermedad, porque ellos no la conocían. Y bueno, ya aquí en Ciudad Real, si se oye, por lo menos, el síndrome de uña de rótula, ya los profesionales de aquí del hospital ya la van conociendo. Y también el año pasado, en febrero, con motivo de las enfermedades poco frecuentes, hicimos una sesión informativa sobre la enfermedad y sobre la asociación. Lo importante es que se sepa que se tiene y empezar a adelantarse a lo que pueda surgir. Por ejemplo, nuestro hijo desde que tiene un mes ha estado en atención temprana y eso le ha venido muy bien. Entonces, cuanto antes se sepa, antes se puede empezar a trabajar con ellos, porque una de las afectaciones que tiene también es músculoesquelético y eso, pues a lo mejor, eso supone que vaya un poco más lento en el proceso del aprendizaje de andar y, bueno, pues tiene una evolución un poco más lenta. Entonces, el ir a atención temprana a fisio es fundamental. Por eso el proyecto de detección precoz y que va asociado a la guía para que todos los profesionales puedan conocer esta enfermedad y cómo se puede intervenir. Es una alteración genética, es una alteración en un gen que está en el cromosoma 9 y eso implica cambios en las uñas, que es lo primero que se ve en las rodillas y en los codos. Y luego tiene como complicaciones la complicación renal y la complicación ocular, con la aparición de que lo coma, que esas son las dos complicaciones más graves de este síndrome. Se da en uno de cada 50.000 nacidos vivos, pues eso quiere decir que por estadística en España habrá unos 800 casos más o menos. Y, bueno, es una enfermedad poco conocida, la mayoría de los casos no están diagnosticados y en estos dos años y medio que llevamos, pues hemos logrado contactar con unas 14 o 15 personas que están afectadas en este país. Y, nada, esperamos que poco a poco se vayan incorporando más gente a la asociación, pues para hacer más cosas en común, como proyectos, como fomentar la investigación de esta enfermedad, porque estas enfermedades de lo que carecen un poco es de investigación, ¿no? Pues para intentar evitar, para intentar buscar un tratamiento y, bueno, pues para intentar hacer la vida más fácil, ¿no? El futuro es, pues, que se llegue a un diagnóstico, o sea, que se llegue a un diagnóstico precoz, porque cuanto antes se tomen medidas, pues mejor, por ejemplo, te puedes anticipar un poco, pues al futuro, porque este síndrome, la mayor complicación es la complicación renal. Si lo sabes ya desde que enlazos o desde que eres pequeñito, pues te vas adelantando un poco, pues a esa complicación que puede ser, que te puede llegar en la edad adulta y puede tener graves consecuencias. Pues bueno, decir que las enfermedades raras son poco frecuentes, porque ahora lo más correcto es decir poco frecuentes, pues que engloba un 7% de la población, eso quiere decir que somos bastantes en España, ¿no? Y bueno, pues nada, buscar un poco de apoyo de las instituciones, que poco a poco van arrancando y, bueno, hay poco más. Que parece que somos pocos, pero no somos tan pocos y que lo importante es que se intente normalizar estas enfermedades, que aunque las sufren pocas personas, nos puede tocar a cualquiera y que, bueno, pues que no se les trate de ninguna forma. Sí. Pues surgió con, se hicieron unas jornadas, un grupo de personas que estaban afectadas, se hicieron unas jornadas y a partir de las jornadas se hizo, se fundó la asociación, en 2012 se hizo. ¿Qué ha cambiado un poco desde 2012 hasta hoy? Pues, hombre, por ejemplo, el diagnóstico no tardan tanto en darlo porque, bueno, se va conociendo algo más, las asociaciones estamos intentando darle toda la visibilidad posible a la enfermedad, para que no solamente la conozca el ciudadano de a pie, sino que los profesionales también se informen y la diagnostique antes. ¿En qué consiste exactamente? Pues el lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar a cualquier parte o órgano vital del cuerpo. Hay dos tipos, uno que es externo, que es la piel, que ataca lo que es la piel, y otro que es interno, que puede atacar a cualquier órgano, el riñón, el corazón, los pulmones, el cerebro, a cualquier parte del cuerpo. Para el lupus no hay un tratamiento específico, pero sí hay muchos medicamentos, por ejemplo, tomamos antipalúdicos, tomamos corticoides, tomamos en algunos casos, cuando una enfermedad es grave, inmunosupresores, incluso hay otro que es un biológico, que es una especie de quimioterapia, cuando ya es un tratamiento de shock para que el órgano reaccione. ¿Qué objetivos os marcáis como afectada y como asociación? Pues como afectada y como asociación, lo más importante y lo que estamos haciendo, ahora estamos haciendo una campaña de divulgación y lo estamos haciendo, pues estamos llevándolo a todas las farmacias, le estábamos llevando un díctico, estamos yendo a los hospitales, a los centros de salud, al colegio de médicos y de farmacéuticos y estamos yendo por los institutos dando charlas. Me comentabas que el logo de la asociación no es casualidad, ¿no? No, el logo de la asociación no es casualidad porque nos sale, nos suele salir, se llama un eritema malar, que nos sale lo que es las mejillas y la nariz y la frente, nos sale una especie, se pone rojo y es como una especie de mariposa y de ahí que tengamos el logotipo de mariposa. ¿Habrá muchas personas que no estén todavía diagnosticadas? Sí, sí puede ser que haya personas que no estén diagnosticadas porque hoy día, hace poco, me llamó una persona y me dijo que a ella habían tardado dos años, llevaba dos años yendo al médico diciendo que tenía dolores articulares, la daban corticoides y como se lo pasaban pues lo iban dejando, pero ya a los dos años se han dado cuenta que es que era un lupus. Nosotros lo que pedimos es que nos den la misma oportunidad y tanto en discapacidad, por ejemplo, que no nos dan nunca discapacidad porque claro, a simple vista, un riñón enfermo no se ve, un corazón enfermo no se ve y los dolores no se ven, entonces a simple vista te ven y no te conceden ni la discapacidad ni la incapacidad, para que te den una incapacidad tienes que ir a los tribunales. Estoy como mucho más cansada, tomarte muchas pastillas, el sol por ejemplo tienes que tener cuidado de que no te dé mucho porque es como si el cuerpo viera que es un ataque, tienes que estar muy relajada, no tienes que tener estrés. La presidenta de la asociación Puri conocía a un familiar mío y mi familiar me lo comentó de la asociación, yo no sabía que había asociación de lupus aquí en Ciudad Real, entonces cuando ya salí del hospital y pasó un tiempo y ya estuve mejor, pues me puse en contacto con ella y fue cuando me apunté a la asociación. ¿El hecho de estar en una asociación te hace sentir un poco menos extraña, más comprendida? Sí, ves que hay más gente que tiene lo mismo que tú, que no eres la única y que te ayudan también, claro. ¿Y cómo se ve el futuro, un poco teniendo el lupus? Pues no sé, yo pienso que lo mejor es no pensar lo malo que te pueda venir, sino intentar que venga lo mejor posible y ya está, intentar hacer una vida lo más normal posible. ¿En cuanto a la sociedad, un poco cómo se toma esta enfermedad, no se conoce, qué se dice de ella? Pues al principio de Asim Disconocidos la mayoría de la gente no lo conocía, había alguno que lo había escuchado alguna vez, pero como conocer lo que es, la mayoría no lo conocían, entonces pues cuando ya le cuentas lo que es, pues te animan en todo lo que pueden y te ayudan, claro. Y de cara a este día de enfermedades poco frecuentes, que si pudiéramos pedir o decir algo para que la gente se quede con ello, ¿qué podríamos decir? Pues a mí me gustaría que tanto esta como todas las demás se conocieran más, porque no se conocen, entonces no se le da tampoco mucha investigación, no se le da prácticamente nada, y hay muchas cosas como por ejemplo la discapacidad para la enfermedad, nunca te la reconocen, los médicos piensan que te estás diciendo que te pasan cosas que en verdad no te pasan, pues que te hagan un poquillo más de caso, por así decirlo. La sensibilidad química múltiple es algo que está empezando a salir, pero que yo creo que tenemos que ser más conscientes, es que es verdad que aquí en Ciudad Real tenemos todo mucho más conciencia de que la sensibilidad química múltiple, por así decirlo, las sustancias químicas sintéticas nos están haciendo daño, y de hecho lo estamos viendo todos los días en la tele, pero es que hay que llegar a la ONS, yo entiendo que es algo difícil pero no imposible, con lo cual mientras que tenga esperanza, pues vamos a seguir ahí, no solamente tejiendo, sino trabajando porque esto siga adelante y esto de algún modo se reconozca, o de algún modo se reconozca que estas sustancias nos están haciendo daño, no a los enfermos de sensibilidad química múltiple, no, sino en general a todos. Entonces pues yo creo que es algo muy bueno para todos, en el que todos seamos más conscientes de que teníamos que empezar a cambiar sobre todo hábitos y costumbres, pero bueno, yo creo que poco a poco. Siempre digo lo mismo, en la prevención está la curación, cada vez hay más casos de sensibilidad química múltiple aquí en Ciudad Real porque me costa, entonces yo creo que es verdad que poco a poco sí que se va la conciencia, vamos, somos más conscientes, pero no está todo, queda mucho por hacer. Entonces bueno, pues seguiremos tejiendo. Hola, soy Teresa Pérez de la Asociación Guerreros Púrpura y bueno, os animo a todos a que nos ayudéis a conseguir un pequeño reto que nos hemos propuesto que es tejer con esas aplicaciones de 20x20, tejer y cubrir ese templete del Prado y bueno, pues que nos ayudéis a eso, a tejer cariño, amor y solidaridad para ayudar en este caso a nuestros guerreros, pero a todos los que sufren en el día de hoy enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Y bueno, pues lo he dicho, que nos ayudéis a conseguir el reto y os estamos súper agradecidos. Un beso. Hola, soy Puridonate de la Asociación de Lupur de Castilla-La Mancha y os queremos pedir que nos ayudéis a conseguir un reto solidario que es cubrir el templete del Prado con unas aplicaciones como esta, 20x20. Os animo a que colaboreis todos. Muchas gracias. Hola a todos, soy Mateo Gómez Aparicio, el presidente del Quijote Maratón Haddad, una asociación que está colaborando con otras asociaciones en defensa y contra las enfermedades raras y os invitamos a todos, os invitamos a todos a tejer algo así parecido en el templete del Prado durante las dos últimas semanas, fines de semana del mes de marzo en favor precisamente de asociaciones contra las enfermedades raras. Gracias. Hola, soy Carmen Lozano de la Asociación de Sensibilidad Química Múltiple y os invito a todos a tejer. Tenemos un buen reto por delante y necesitamos aplicaciones con los colores de nuestras asociaciones, de 20x20, más o menos, para que os hagáis una idea. El color es el púrpura, magenta, amarillo, naranja, verde y azul. Animaros a tejer. Gracias a todos.